Tanto sol está rotando hasta el amanecer Y aunque no quiero que aparezca siempre vivir en el sábado El sol de negro siempre tan oscuro Te veo de nada el frío que me consigue Hoy no tuvo un ser y tu hombre Quiero saber por qué tan sonre en mi pareja Siento que te amo porque te amo yo Siento que te amo porque te amo Siento que te gusto porque me aloca Tengo que llame, tengo que llame, tengo que llame Tanto tiempo contando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la guarda Te recuerdas al diario cuando me cansas Tengo un sonido de un ser y tu hombre Quiero saber por qué tan sonre en mi pareja Tengo que llame, 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 tengo que Arriba las manos Y cuando me toca me vuelvo loca Las mariposas no me encerro Y una peluca vivo maniaca Me rosa la boca de la vida maniaca Aún juro que tú no estás Cuando no me llevo Yo sé que todo sucede allá afuera Pero yo tengo un mundo abierto Yo sé que todo sucede allá afuera 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 ¡Gracias!